Te adoramos, Señor Yo estoy en tus manos, Señor Mi vida depende de ti ¿Cuántos están en las manos de Dios en esta noche? Aprendamos a depender del himno de los hombres Ay, yo estoy en tus manos, Señor Mi vida depende de ti Ayúdame para seguir En medio de esta situación Escucha, Señor, mi oración No escondas tu rostro de mí Obra de tus manos yo soy Mis ojos están puestos en ti Ay, a veces me siento afirido Me voy de rodillas y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda De que mi socorro Viene este Jehová Y se alegra mi corazón ¡Aleluya! Porque mi porción es Jehová Él me brinda todo su amor Dándome fuerza pa' avanzar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quita lo que me causa dolor Ayúdame, ayúdame Porque te necesito, mi Dios Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador ¡Cuánto lo necesitan! Yo periódame, ayúdame Dios bendito Yo periódame A la Alemania Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito En tu palabra esperaré Ay, respóndeme pronto, Jehová ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios en este lugar? Síguela esperando porque en su tiempo Todo será una realidad En tu palabra esperaré Ay, respóndeme pronto, Jehová Lo que con lágrimas sembré Con alegría voy a cegar Tus maravillas cantaré En medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré Jamás callaré tu favor Ay, no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo y se burlen de mí Sácame con brazo extendido A terreno espacioso Para yo seguir A los justos voy, Jehová Aleluya Y de alegría los llenará Del quebrantado cerca está Del suelo lo levantará Ayúdame, ayúdame Porque te necesito, mi Dios Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Sácame pronto de esta aflicción Y a veces me siento afligido Me voy de rodillas y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda De que mi socorro viene de Jehová Y no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo y se burlen de mí Sácame con brazo extendido A terreno espacioso Para yo seguir A los justos oye, Jehová Y de alegría los llenará Del quebrantado cerca está Del suelo lo levantará Ayúdame, ayúdame Quita lo que me causa dolor Señor, en esta noche Estamos delante de tu presencia Yo veo mucha gente alegre Mucha gente contenta Mucha gente feliz Y está bien mi Dios Pero también sé que muchos de ellos Tendrán muchas aflicciones Quizás habrán mujeres pasando muchas pruebas Quizás habrán hombres Con muchas cosas que resolver Pero vamos, clame a Dios Él dice, clame a mí Que yo les respondo Esta es una noche de milagro Esta es una noche de prodigios Esta es una noche de recompensa Aleluya Esta no es noche cualquiera La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos En su nombre, ahí está Jesús Y Jesús de Nazaret está en medio nuestro En esta noche, aleluya Por eso Señor Te pido que ayudes a esa mujer Que quizás perdió a su esposo Te pido que ayudes a esa persona Que quizás tendrá un familiar Con una enfermedad terminal Que quizás los médicos dijeron Que ya no había vida Pero tú que das vida y vida En abundancia, aleluya Usted que le puso un corazón nuevo A su siervo aquí A tu siervo Cuando él me hablaba de su testimonio Que el Señor le puso una columna nueva Un corazón nuevo Y eso no es mentira Porque Dios llama las cosas Que no son como si fuera Para Dios no hay nada imposible Hermano, hermana Usted que está en la red Siga clamando hasta que algo suceda Porque él escucha el clamor De sus hijos Señor Ayuda a aquella persona Señor Que estará triste Que estará deprimida Que se pensará quitar la vida Ayúdale a aquel que no ha encontrado Sentido para su vida Padre Ayúdale Convéncele De justicia Convéncele Que tú eres el camino La verdad y la vida Ayuda a esa persona Que quizás está en la cárcel En los Estados Unidos de América O en otro país Y su familia ya no haya que hacer Señor Sácalo de allá De ese lugar Lleno de tu Espíritu Santo Mi Cristo amado Ayuda a esa persona Que deberá millones de pesos Y no tiene como pagar Mi Dios Muéstrale tu gloria Que tú eres el dueño Del oro y de la plata Ayuda a ese hogar Que está destrozado Ese hogar Que está divorciado O ese hogar Que está a punto De divorciarse Que ya no se aman Señor Que se amen en tu amor Que se sometan A tu palabra Mi Dios Para que esos hijos Puedan seguir adelante Al lado de sus padres Aleluya Te necesitamos Dile Señor Yo te necesito Vamos Humíllese a Dios Hable con Dios En la reunión De los santos Él está Aleluya Dile Señor Te entrego mis emociones Quizás usted Habrá pensado Que va a tirar la toalla Quizás usted Lo habrá intentado Dos y tres veces Y no lo ha logrado Quizás te sientes Sin fuerzas Pero yo hoy te recuerdo Que Él da fuerza Al que no tiene ninguna Quizás tú vas a tomar Una decisión Pero dile Señor Ayúdame con tu sabiduría Ayúdame con tu inteligencia Para tomar la decisión correcta Y no hacer lo que yo quiera Sino tu voluntad Porque tu voluntad Me conviene Aleluya Dile Ayúdame con ese familiar Que está en la droga Que quizás anda por las calles Quiero decirte El endemoniado Galargeno Estaba en los sepulcros Y de allá Dios lo dejó cuerdo Si tienes una persona Con problemas psiquiátricos No te preocupes Aquí está el mejor médico Para las mentes Aquí está el que mejor Restaura las neuronas Se llama Jesucristo de Nazaret Simplemente clama Pídele Porque para Él No hay nada imposible Ayúdame Dígale Ayúdame Porque te necesito Oh mi Dios Ayúdame Jesús Ayúdame Señor Quita lo que me causa Dolor Vamos Entrégale tus cargas al Señor No te vayas a casa con esa carga Échala en sus manos Síguelo aplaudiendo Porque Él es bueno Él es nuestro ayudador Aleluya Te adoramos Señor No te vayas a casa con esa carga No te vayas a casa con esa carga No te vayas a casa con esa carga